Un abrazo, no solo un saludo, un abrazo. Fuimos, fuimos, o sea, más testigos de ese esfuerzo del pueblo organizado por comunicar lo que tiene que comunicar. Estamos nosotros en Conatel. ¿Cómo que se llama? El Yeren, es el hospital, ¿verdad? Donde fuimos. Con el comandante Chávez fuimos para allá. En este momento el presidente procede entonces a la inauguración de Katia TV. Trené. No, ahora también tenemos a TV Katia en manos del pueblo, porque es el pueblo el que da la batalla. Una estación de televisión que no esté manejada por intereses económicos, eso es maravilloso. Eso sí es libertad. Una televisión, una televisión, una televisión, una televisión, una televisión, una televisión. ¿Qué te iba a decir ya, verdad? Sí, pero vale, ¿qué tal? Las cosas buenas. Hugo, hoy te te iba a decir la verdad de las cosas buenas que pasan en este país en el momento de la revolución. Claro, las malas también. ¿También? No solo las malas, las buenas y sobre todo ni buenas ni malas, digamos que más allá de clasificaciones, la opinión del pueblo.